buenas y bienvenidos a una nueva noticia de choni chanel amigos vamos a hablar de supervivientes y es que como sabemos todos rocío flores lo está pasando muy mal en la isla por los problemas con su madre ayer podíamos ver una imagen donde aparecía rocío con elena y donde elena hacía de madre y le decía una palabra que la verdad bueno mejor dicho una frase que se nos ha quedado clavadas elena le decía a rocío de una manera además muy sentimental que ella se merecía una madre si conforme estáis escuchando todo venía a cuento cuando estaban recordando un poco el domingo de resurrección y como a rocío se le ponía la cara pues eso pues de muy emocionada recordando a su abuela recordando cuando iban a misa con sus primos con sus bueno en este caso con sus tíos con su hermano y en este momento fue cuando ha dicho que pues ya no las cosas no podrían ser igual porque ella ya no tiene a su madre en ese momento elena la verdad que también se ha emocionado y le ha dicho que ella se merece una madre que su madre debería de venir aquí a honduras debería de vivir esta experiencia y a lo mejor en ese momento sería cuando entendería las cosas de otra manera la verdad que hoy el padre de rocío ante no david ha confesado que su hija lo está pasando muy mal ya no solamente por los problemas de su madre sino también pues el problema de su físico que pues también le ha le ha afectado mucho estos años y sabe que ahora mismo en la isla lo que está haciendo su hija también es un poco pues liberarse de todos esos miedos que tiene por eso es por lo que continuamente la podemos ver que está llorando que está cabiz baja y que cualquier cosa aunque sabemos que siempre son con peleas que tiene también por ella pero siempre la vemos muy afectada por todo y sobre todo por el tema de anamaría aldón porque ella está muy sensible además también ha dicho que como sabemos rocío es una niña que va siempre de lean por de frente que dice las cosas a la cara y que para la edad que tiene es una chica mucho más madura de lo que le correspondería y bueno pues como siempre ya sabes que en choni chanel agradecemos tus comentarios y nos encantaría saber qué es lo que piensas gracias por confiar en nuestro canal choni chanel tu diario rosa